...que le dio viabilidad de acuerdo a la ley de la ley de titulación. Fue en ese entonces que se continuó, y él como vicepresidente, conjunto conmigo mismo, siendo presidente de la comunidad, ya nos habíamos reunido en una mesa de diálogo iniciada en la Dirección Regional de Agricultura, para el proceso de titulación de la comunidad. Pero este señor Rosalino Torres, a no querer dejar la mamadera nunca, el eterno dirigente de las asociaciones, viene pues a destruir nuevamente la institución comunal, quiere hacerse reconocer otra comunidad donde en posesión y uso tradicional está nuestra comunidad campesina, reconocida oficialmente por la Dirección Regional de Agricultura. ¿Qué interés se mueve a este señor Rosalino Torres? Porque es la primera vez, si no se viene de años atrás. Así es, lo que a él le mueve el interés y apetito personal, el lucro, el beneficio propio. Durante 19 años, la comunidad nunca ha tenido un desarrollo, durante 19 años los dirigentes no se preocuparon en legalizar las tierras. Los dirigentes han vivido de la comunidad y es por eso que hoy les asusta que Eber Pérez esté legalizando los centros poblados de la comunidad y también el propio territorio comunal. Nosotros actualmente tenemos legalizados cerca de 600 hectáreas catastrados en el municipio de Santiago a nombre de la Asociación de Vivienda de Arrieros de las Parroquias de Anan, Santana y Lurin. Lo que él reclama. ¿Tanto dinero se mueve? Se mueve dinero porque gracias a los comuneros somos alrededor de 1.200 comuneros. Cada comunero aporta su aportación mensual para el mantenimiento de la comunidad y hay comuneros que vienen, ingresan, se inscriben en la comunidad, luego la comunidad también otorga un espacio. ¿Han hecho balance? Sí, nosotros acabamos, por primera vez en la historia, el anteño pasado, Eber Pérez entregó el balance que fue aprobado por los asambleístas. Fui denunciado por ese motivo, por haber entregado las cuentas claras, fui denunciado por el secretario que al final del fiscal determinó en el procedente. ¿Cuánto es el monto de dinero que promueve la comunidad? La comunidad este año ha promovido cerca de 139.000 soles, en este año, de los cuales se han ido gastando en los procesos legales, en los juicios que inicia la defensa de la tierra y también en la construcción y ampliación del local comunal que se hizo en la anterior gestión, bajo mi misma gestión. El local comunal es de material noble y se sigue avanzando. El local comunal es de material noble, todas son columnas de media, todo está de acuerdo a ley y tenemos servicios higiénicos, tenemos... actualmente estamos elaborando bloquetas para que sean entregadas por nuestros hermanos comuneros. ¿Para qué? Porque las esteras son muy débiles y el viento las toma. Entonces estamos fabricando las bloquetas a precio de costo para los hermanos comuneros, para que se desarrollen. Y nosotros nos dedicamos a trabajar, no nos dedicamos a estar en conflictos internos porque se ve muy feo que exdirigentes pretendan crear una nueva comunidad donde no tienen nada. Si bien es cierto, el título de la comunidad fue anulado en el año 50 por el gobierno de Odía, fue restituido mediante la ley 15497 para los tateños, para los santiaguinos, para los hijos de los cuatro distritos de Pueblo Nuevo y los aquijes. Hoy Pampa de Tate, que es Pachacuta. ¿Y cómo van ahora las gestiones en el gobierno regional? ¿Se han logrado esclarecer lo que se viene señalando? Justamente estamos esperando porque nosotros hicimos valer en la vía judicial nuestros derechos. El fiscal de Provención del Delito hizo la intervención y luego a través del fiscal se ha denunciado a Fernando Sillones y al representante que en ese entonces Fernando Lugo Mena, Richard Lugo Mena, para que responda porque no se señó sus respuestas a la pretensión que debió hacer el fiscal ni tampoco le dio respuesta alguna a la Defensoría del Pueblo. Todos esos documentos están presentados también en Lima en la Asesoría Legal del Congreso de la República a fin de que si haya sanción tendrán que responder los responsables porque lo que se está creando, el gobierno regional lo que crea es que a través de la 026 se inicia un conflicto. Opción compra y la comunidad en posesión y uso tradicional amparado por la ley 15497 y la 29618 entonces señores se crea un conflicto interno de intereses. ¿Ustedes no lo van a permitir? Nos veremos en la obligación de repente de cerrar la Panamericana de iniciarse una serie de problemas que hay cuando estos señores que compran la tierra vienen con sus matones y delincuentes como lo hizo anteriormente en las invasiones Chapi, Arigua de la Vente y así otras empresas que han estado en nuestras tierras comunales. Muy amables, gracias. Gracias.